Grupo Fish Fritanga presenta la entrevista con Farías. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la entrevista con Farías. El día de hoy estamos transmitiendo desde el restaurante Cannes, ubicado aquí en la avenida Guayacán. Un excelente restaurante que está, por cierto, a punto de inaugurar. En los próximos días de este mes de mayo va a inaugurarse, pero bueno, ya está abierto al público. Y bueno, es un excelente lugar para que usted pueda degustar cualquier comida de origen japonés. Así es que les recomendamos, por supuesto, este lugar, restaurante Cannes. Y bueno, nuestra invitada de este día es nada más ni nada menos que María Fernanda Alvear Palacios. Ella es candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos por la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, que lo contemplan, lo conforman el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Fernanda, pues muchas gracias por acudir a la entrevista. Muchísimas gracias, Jaime. Estoy muy contenta de estar contigo. La verdad es que es un espacio y una oportunidad de poder platicar con toda tu audiencia de todo lo que queremos hacer en Puerto Morelos. Gracias, gracias, Fernanda. Pues si nos puedes platicar un poquito quién es Fernanda Alvear, dónde naciste, desde hace cuánto tiempo estás aquí en Quintana Roo, cómo llegas a esta entidad. Bueno, la verdad es que la historia es bien chistosa porque nunca pensé llegar a Quintana Roo. Yo nací en Tabasco, en Cárdenas, Tabasco, hace 30 años. Soy mamá de dos pequeños, estudié ingeniería industrial y de sistemas. Nunca pensé estar en la política porque, como muchas personas, no confiábamos mucho en el tema de los políticos y la política. Pero, el trabajar, hace aproximadamente 7 años, me hacen la invitación para participar en política. Y dije, bueno, ¿por qué no me gusta siempre probar? No puedo decir que algo no me gusta si no lo hago primero. Entonces, empiezo a participar en política y realmente lo que me gusta de la política no es la política como tal, sino el contacto con la gente. El poder ayudar de alguna manera, poner nuestro granito de arena, colaborar y me empiezo a involucrar un poquito más y empezo a participar en un partido político que fue en el partido donde milité los últimos años. ¿En el Partido del Trabajo? En el Partido del Trabajo. Ahí fue mi formación política durante los últimos años. Y, bueno, la verdad es que una muy buena experiencia y esto me lleva a que en el 2021 me hagan la invitación para participar en el proceso electoral pasado como regidora, cargo que tuve durante estos últimos casi tres años. Y, bueno, ya estando en un cargo público, ya la experiencia es completamente diferente. Ahí es donde tienes que poner en juego lo que tú crees o lo que tú quieres hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Las bases. Yo creo que lo que nos enseñan en casa, los valores. Y ahí es donde te tienes que poner la camiseta de si quieres ser un político más del montón o quieres hacer la diferencia. Bueno, la historia habla por sí sola. Sin duda, sin duda alguna. Ahora bien, Puerto Morelos tiene prácticamente ocho años de su creación. Han pasado solamente presidentas mujeres al cargo de este municipio. ¿Cómo viste tú la primera alcaldesa, que fue Laura Fernández? ¿Cómo calificas tú esa administración, que fue la primera mujer que gobernó Puerto Morelos? Fíjate que a mí me tocó llegar a Puerto Morelos un poquito antes de que Puerto Morelos se convirtiera en municipio. Y siempre hablo de la experiencia de lo que uno vive. Yo creo que Puerto Morelos, y lo he dicho en muchas ocasiones, ha ido en un retroceso en el tema de servicios que se ha visto considerablemente. La población ha crecido, el municipio ha crecido, pero esto no ha ido de la mano con los servicios que realmente se vea todo lo que Puerto Morelos podría crecer durante estos años de la mano con la población. Y creo que yo no tuve ninguna experiencia trabajando en la administración ni en la primera ni en la segunda. Sin embargo, uno se da cuenta. Siempre hablo de mi calle. La calle de mi casa sigue exactamente igual. Y creo que esa es la respuesta. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Ni ahora con la actual administración, que tú has sido, como lo comentaste, regidora con licencia para precisamente poder competir en estas elecciones, pero fuiste de las regidoras que más criticaba precisamente y hacía señalamientos incluso en las mismas sesiones de Cabildo a la actual presidenta municipal. No ha cambiado nada prácticamente. No ha cambiado nada y me atrevo a decir con la seguridad de que incluso en algunas cosas ha empeorado la situación en Puerto Morelos. Hablando de salud, hablando de seguridad, que es lo que hoy tiene un poquito o muy aterrorizada la ciudadanía de cómo en estos tres años completamente cambia la situación de seguridad en Puerto Morelos. Yo creo que como municipio joven teníamos la oportunidad, o todavía tenemos, porque siempre digo que tenemos, estamos en un punto bien importante y en un momento adecuado para poder lograr este cambio que necesitamos hacer. Porque realmente se pueden hacer y se pueden rescatar muchas cosas todavía en Puerto Morelos. Yo creo que todos lo vemos, no es algo que diga. Las estadísticas hablan de cómo ha incrementado la delincuencia en Puerto Morelos. Las estadísticas también hablan de cómo la ciudadanía ya no se siente segura de cómo reprueban incluso el desempeño de esta administración en general, en todos los servicios, en pavimentación, en alumbrado público, en salud. Y creo que al final del día el ciudadano que camina en las calles, que usa los servicios, es el que se da cuenta y el que siente realmente la problemática que se vive en Puerto Morelos. Yo te puedo decir que todos nos damos cuenta, pero hay quienes lo viven un poco más de cerca. En estos recorridos precisamente que estás realizando por la campaña, ¿qué es lo que más se queja a la gente? ¿La inseguridad o algún tipo de servicio en especial? Fíjate que no solamente en estos días de campaña, sino en lo que me tocó trabajar de cerca con la ciudadanía, lo que escuchaba como tema principal es el tema de salud. No hay un lugar donde ir a recibir atención médica hoy en Puerto Morelos. Si alguien tiene un accidente, la ambulancia a veces no llega, mandan una ambulancia a una clínica privada que el 90% de la población no puede pagar, es completamente inaccesible. Entonces, pues he visto historias en estos días de campaña, llamas de cerca de personas que han fallecido debido a la falta de servicios médicos. He visto de cerca o escuché la historia de un taxista que recibió y que atendió un parto en la plena carretera federal. Entonces, son cosas que ya no se deberían de vivir, que son ocho años ya de municipio y que por lo menos deberíamos de tener un lugar donde recibir atención médica. Porque lo que hicieron las administraciones anteriores fue un dispendio médico nada más, ¿no? Pero no fueron más allá, ¿no? La verdad es que el dispensario médico, pues funciona como atención para cualquier enfermedad simple, o sea, una gripe, una tos. Y aún con esto que es básico, a veces se topaba la ciudadanía con que ni siquiera había material de curación, no había medicamentos, no había pero ni una curita. Entonces, estamos hablando que nunca realmente se ha dado un servicio médico adecuado de ningún tipo, ni siquiera de primer nivel. ¿Qué harías ahí tú como presidenta municipal en este estricto sentido de salud? ¿Se construye algún hospital? Fíjate que una de las cosas que siempre platico, porque todo mundo me dice, oye Fer, es que un hospital, no surge un hospital. El domingo pasado que estuvimos en el Tianguis, había una persona con un letrero que decía, queremos un hospital. Y él me platicaba especialmente su historia de cómo su mamá fallece en la carretera y que cuando llega a Cancún, el doctor le dice que por 10 minutos su mamá hubiera podido vivir. ¿Qué es lo que sí se puede construir en Puerto Morelos hoy? Clínicas. ¿Por qué un hospital no? Y lo quiero comentar. Depende obviamente de los recursos estatales, federales, no depende nada más del municipio. Así es. Y por la otra parte, la población de Puerto Morelos aún no alcanza para poder gestionar un hospital como tal. Y creo que eso, hay que ser muy honestos con la ciudadanía, no engañarles, porque lo del hospital lo he escuchado en cada elección. Y prometer, digo, no empobrece. Dicen que, sí, prometer no empobrece, pero la ciudadanía se queda con ese mal sabor de boca de que lo estás engañando. ¿Qué es lo que sí se puede construir? Una clínica. En este caso, la propuesta que tengo es una clínica en la cabecera municipal y una en Leona Vicario. Una clínica con atención de urgencias básica también, tengo que decirlo, no vamos a tener un quirófano, no vamos a poder atender un parto, pero sí vamos a poder estabilizar a una persona en caso de algún accidente o que alguien llegue con alguna situación en que se requiera que se estabilice para posteriormente poderlo trasladar, ya sea a Playa del Carmen o a Cancún. Y yo tengo la seguridad que además podemos trabajar y podemos gestionar con el gobierno federal otro tipo de atención médica. Pero por mientras, la realidad, lo que sí podemos hacer inmediatamente con el presupuesto que cuenta el municipio hoy son clínicas municipales con atención médica gratuita, 24 horas, con ambulancias y médicos capacitados. Me gusta eso que comentas porque muchos candidatos, ya sea que vayan para presidentes municipales o para diputados o senador, prometen y prometen. De hecho, a veces prometen cosas que no están dentro de su... Y eso, pues la ciudadanía ya no es tonta. O sea, a veces es mejor que prometas algo que sí puedes tener la posibilidad de cumplir que algo que es solamente demagogia, ¿no? Muchas veces. He escuchado en esta contienda específicamente a dos candidatas comentar que van a regresar la Cruz Roja a Puerto Morelos, que en algún momento la Cruz Roja estuvo en Puerto Morelos y yo siempre le digo a la ciudadanía pregunten, infórmense. La Cruz Roja no depende del municipio, no puedes prometer que vas a regresar la Cruz Roja a Puerto Morelos. Necesitas primero ver en qué inmueble vas a darle a la Cruz Roja para que regrese, cuáles van a ser las condiciones y si ya hubo un acercamiento con alguien de la Cruz Roja para saber si es viable regresar a Puerto Morelos. Comprometerte con argumentos. Comprometerte con argumentos y lo más importante, no engañar al ciudadano. Ahora, Puerto Morelos está ubicado geográficamente en un lugar privilegiado, se podría decir porque está entre dos monstruos turísticos como es Playa del Carmen y Cancún. Pero bueno, también tiene su hándicap en contra que tanto en Cancún como en Playa del Carmen pues ha incrementado mucho la delincuencia y esto pues ha invadido también a Puerto Morelos. Es algo que también está latente y la gente me imagino que te lo ha comentado. Mira, creo que ya se veía esta problemática y de hecho platicando con la ciudadanía desde hace tiempo, no en esta campaña específicamente, pues se ha visto el incremento de la delincuencia. Pero específicamente en estos últimos 15 días se ha desatado una ola de violencia que es preocupante. Que debo decirte que en las caminatas las personas salen en su ventana y ven gente y hasta les da miedo, ya no saben. Digo, además teniendo en cuenta que las calles de Puerto Morelos están en la oscuridad, pues ya no sabes quién viene por ahí. ¿Cuál es el tema específicamente en Puerto Morelos? Si el estar en medio de estos grandes de alguna manera afecta en general, en todo, pero en el tema de seguridad yo le voy más a que no se ha hecho una inversión real a atender el tema de seguridad pública. La segunda propuesta más importante, o sea, el segundo eje de mis propuestas es específicamente seguridad pública. ¿Qué podemos hacer para que nuestra policía realmente sea eficiente? Hablamos de la recuperación y la dignificación de la policía municipal. Tenemos una de las peores policías en el tema de pago. O sea, es de las peores pagadas en el Estado. ¿Y por qué? Pues porque nadie se ha preocupado por ver si los policías tienen prestaciones, si los policías tienen seguro de vida. ¿Cuál es el problema? Y lo que creo, la falta de motivación. Un policía te dice, bueno, es que si estoy en la calle y hay una balacera y sé que si me pasa algo, a mis hijos les van a dar 50 mil pesos porque de eso es el seguro de vida, nadie va a arriesgar su vida por 50 mil pesos. Una persona que contratas, que son en su mayoría jóvenes, que no tienen la preparación, no conocen absolutamente nada de las bases de seguridad pública, les das un uniforme, les das un arma y los mandas a la calle, no van a hacer bien su trabajo porque para empezar, o no tienen la vocación para ser policías o no tienen la preparación. Y no porque no quieran, sino porque nadie se los está exigiendo hoy. Entonces, tenemos que trabajar como tema medular en la dignificación de la policía, en las prestaciones, en general de poderlos capacitar para que puedan desempeñarse correctamente en vigilarlos. Tenemos que activar nuestras casetas de policía que tenemos, pero que no están funcionando y que en estos tres años no funcionaron. Sí, lo que comentas es muy cierto. Hay gente que llega a vivir a Puerto Morelos, no tiene trabajo, y dicen, pues métete de policía, como si fuera cualquier cosa. Cuando sí tienen que tener una cierta vocación, tienen que profesionalizar también ahí la corporación, darles cursos de capacitación, armar bien a los policías, pagarles, porque también están a expensas de la delincuencia, que les arriman ahí un pajo de dinero y lo toman ante la necesidad, que no se justifica, pero la necesidad muchas veces a los policías los obliga a irse del lado contrario. Así es. Y es un cáncer que, bueno, no solamente en Puerto Morelos existe, sino en todo el país. En todo el país. Ahora bien, ¿cómo van las encuestas? Pues... Porque digo, la verdadera encuesta es la del 2 de junio, y cada quien habla de las encuestas como a su manera, ¿no? A su conveniencia. Muchas veces dicen, pero tú honestamente, ¿cómo ves el sentir de la gente? ¿Tienes números que te den posibilidades de arrebatar el municipio al Partido Verde? Yo te digo que mi sonrisa lo dice todo, Jaime. La verdad es que el recibimiento que tenemos, el cómo más personas se suman todos los días, te puedo decir que no solo vamos arriba en las encuestas, sino que vamos a ganar este 2 de junio en Puerto Morelos, vamos a recuperar Puerto Morelos de las manos de quien en estos ocho años han hecho lo que han querido con Puerto Morelos, lo vamos a recuperar, y lo vamos a recuperar porque la ciudadanía confía en quienes forman parte de este proyecto, no solo en Fernanda Alvear, sino quienes conforman la planilla, que es gente local, que tiene representación real, que está velando por los intereses de Puerto Morelos, que además con trabajo reconocido. Estoy muy segura que vamos a ganar y que vamos a recuperar Puerto Morelos porque Puerto Morelos tiene muchísimo para dar y nadie se ha preocupado por sacarlo adelante realmente. Se han preocupado en estas últimas administraciones de sus intereses personales y hay muchas manos involucradas en Puerto Morelos y tengo la seguridad que vamos a ganar. Las encuestas sí nos favorecen, los números sí nos favorecen, pero sobre todo el respaldo ciudadano es lo que va a definir las elecciones este 2 de junio y sé que lo tenemos. ¿Qué le dirías a esos puertomorelenses que a lo mejor no están viendo, a la gente de Leona Vicario, que está indecisa todavía, que a lo mejor sí estaban con el otro partido, pero están decepcionados hasta cierto punto y otros que definitivamente todavía no saben por quién votar. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Primero decirles que hagan un análisis de estos últimos 3 años. Yo siempre platico y les digo directamente cómo tiene que ser. En estos 3 años, ¿qué beneficio han visto para la población? ¿Qué mejoras han habido en el municipio? ¿Se sienten seguros? ¿Reciben buena atención médica? ¿Camilan por calles iluminadas? ¿Transitan por calles pavimentadas? ¿A qué lugares van a ejercitarse sus hijos? ¿A qué lugares de recreación hay hoy en Puerto Morelos? Esa es la pregunta y la respuesta la tiene cada uno de los ciudadanos. Les pido confiar en este proyecto, que no es mío, no es de Fernanda, es de ustedes, es de toda la población, que queremos un cambio para el municipio, queremos que les vaya bien por fin a Puerto Morelos y que tengo la seguridad que con el apoyo de todas y todos, este 2 de junio vamos a recuperar Puerto Morelos. invitarles a votar por FEMAN de Alvear, por esta coalición que es fuerza, pura fuerza y puro corazón, PRI, PAN, y pues muchísimas gracias por toda la confianza, vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguirles visitando y ahí nos vamos a estar viendo muy pronto. Te voy a decir unas palabras y tú me dices lo primero que se te ocurra a la mente. Ok. Puerto Morelos. Amor. La corrupción. Desaparecerá. Quintana Roo. Mi hogar. Andrés Manuel López Obrado. Bueno. Turismo. Urge. Leona Vicario. Fundamental. El PRI. Renacerá. Mara Lezama. Buena representación. 2 de junio. Triunfo. Fernanda, pues te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado esta invitación para la entrevista y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Y bueno, pues agradecemos por supuesto antes de despedirnos al restaurante Cannes por las facilidades que nos han otorgado para la realización de esta entrevista y a nombre de toda la gente que usted no ve pero que hace posible este programa, soy Jaime Farías. Hasta la próxima. Grupo Fish Fritanga presentó la entrevista con Farías.